Hoy, amigos, estoy muy contento y estoy contento porque me invitaron a desayunar, pero no solamente porque me invitaron a desayunar, sino porque me invitaron a desayunar este lugar, el que yo ya quería conocer, que se llama Apapachos, y que son unos desayunos. Dicen que están riquísimos, hoy los vamos a probar. Y este lugar se encuentra frente a la Alameda de Zaragoza, entre Morelos y... entre Matamoros y Morelos, donde fue la última etapa del famosísimo Pollo Santo, ¿se acuerdan? Bueno, pues en este lugar hay unos desayunos que dicen que están riquísimos. Y es que lo que me da más alegría es que me invitó un amigo que seguramente tú conoces, ahorita vas a ver quién es, y él me dijo, mi Flippy, vente que te quiero invitar a desayunar para que conozcas este lugar. Entonces yo le dije a Chava Sandoval, le dije, oye Chava, tú que eres tan buen productor y desayunador, acompáñame para que junto con tu cámara y con toda tu magia podamos enseñarle a la gente lo que es este lugar llamado Apapachos. Así que Chava está detrás de la lente, yo estoy enfrente, y ahorita vamos a comer en gran armonía. Vénganse. Listo, pues les dije que una persona que seguramente ustedes conocen, personalidad, no persona. Qué bárbaro, mi Roger. Mi hermano. Pues ya cafeteando aquí el muerto, ¿no? ¿Cuál muerto? ¿Ya te dijeron? Luego los chismes se cogen. Oye, ya vas a empezar. Oye, empezando con el panecito, mira nada más. Fíjate que empezamos al revés, en lugar de lo salado, primero empezamos con lo dulce, pero de verdad, 100% recomendable. Ay, Papantla. Esto es mi favorito. Qué chulada. Oye, ¿y por qué me invitaste aquí a este lugar Apapachos? Mira, yo vengo. Me vas a Apapachos. Te voy a Apapachos. Yo vengo seguido aquí. La verdad es que lo descubrí de casualidad y he venido seguido porque se come muy rico, está muy céntrico, está enfrente de la Alameda, está de volar al otro lado del INE y el pan dulce está súper bien, el cafecito. Veniste a sacar tu... Mi INE. Ah, el INE. Entendí el INSEEN. Ay, carajo, un tan chistosito. No, vengo a sacar su INE, el vino para acá. Oye, dime, dime. Es una delicia, es una delicia. Café, pan dulce, los desayunos, chilaquiles, huevitos, los guisados están... ¿Qué pediste tú ahorita? Yo pedí unos huevos Apapachos, que son huevitos con dos guisos, frijolitos, una chulada, una chulada. Yo pedí unos chilaquiles del maizal, entonces pues vamos a ver cómo está. Estamos en Apapachos, una recomendación para ustedes de Rogelio Ramos. Y ahorita yo les digo a ver qué onda, ¿no? Tienes que recomendar también el... ¡Ay, papá! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¿Qué te pareció, mi flipín? La verdad, esto está de lujo. Y es momento de decirle a nuestros amigos que vengan a este lugar, está riquísimo. Ya estoy feliz, encantado y se va a hacer uno de mis lugares favoritos para venir a desayunar. Sobre la calle... ¿Cómo se llama esta? ¿González Ortega? González Ortega, entre Matamoros y Morelos. El número 133. Y, bueno, pues este desayuno que pidió Rogelio, que es el desayuno a Apapachos, vienen dos huevitos que los puedes pedir al gusto, revueltos, estrellados, etc. Vienen dos guisaditos, en este caso asado y chicharrón. ¿Chicharrón y asado? No, una combinación perfecta. Y frijolitos. Tú puedes pedir que en vez de alguno de esos guisos le pongan chilaquiles. Y si te quedó un huequito después de que... Que no creo, ¿eh? Están bastante bien servidos. Después de eso te pueden rellenar un poquito o te pueden refiliar... Te pueden refiliar chilaquiles o chicharrón o frijolitos, etc. Y vas a quedar de lujo. Y estos chilaquiles, miren nada más la cantidad de chilaquiles. No te puedes quedar... Es una chulada. No te puedes quedar con hambre. Pero me gusta dar información precisa para que la gente cuando venga ya sepa qué va a pedir. Seguramente muchos van a pedir el desayuno a papachos u otros estos chilaquiles maizal. Que el maizal es la salsa cremosa. Así es. Que estaba mencionando hace rato una salsa deliciosa. Pero mira, los guisos que puedes elegir es chicharrón prensado, rajas poblanas, barbacoa, chilaquiles, bistec en salsa de chile güero, carne con chile, asado rojo, papas con chorizo, chicharrón en salsa, asado de puerco con opalitos y bistec con chicharrón en salsa morita. Ahora bien, un desayuno como este que tú disfrutaste, que ya le diste en la torre y que además puedes tener un refil. Es decir, me quedé con hambre, quiero más frijolitos, más chicharrón, etc. Te sale en $119 pesos, te incluye el café refil y te incluye pues obviamente tus frijolitos, tortillas de harina, de maíz, etc. Y en el caso de lo que yo estoy desayunando son unos huevos, unos chilaquiles maizal que cuestan $70 pesos. Que te incluye el café refil. Entonces, tú, amigo, te vienes a desayunar, vamos a decir que invitas a tu pareja y te vas a invertir $119, $170, $1190 pesos y vas a quedar full. Delicioso. Bueno, le pones un panecito del día. O si pides chilaquiles se sale más barra. ¿Por qué? ¿Cuántos son los chilaquiles? ¿$170? Pues son $700, $140. A tomar, eh. A todo dar. Pero pues ese está de lujo, ¿no? Hombre, papá. Y bueno, pues hay que recomendarles también. Pues yo pido este porque me estoy cuidando. Esa. Oye, hay que recomendarles también los omelettes. Hay uno que es el lagunero que está relleno de chicharrón prensado y el poblano que lleva rajas poblanas con queso. Hombre, una chulada. Hay menudito, hay enchiladas, hay una gran variedad para que vengan a este lugar. Pan dulce. Del panecito dulce ahí. Y un excelente servicio. Además. Ahorita estamos en este lugar en exterior. Está en exterior, pero también hay. Pero también hay allá adentro. Ahorita que ya viene la temporada fría, no se preocupe. Aquí adentro hay mesas y pues va a estar a todas. Yo creo que por esto. Ah, hay desayunos ligeros, eh. Para los que se están cuidando de adeveras. Oh. Claras revueltas, claras a la mexicana, omelette de queso panela, etc. Y hay menú para niños también. Y hay menú para niños, menú infantil. Yo creo que por esto, por todo esto que les hemos dicho y por el delicioso sabor que tiene este desayuno, a papachos. Rogelio, ayúdame. Recomendado en el sabor de flipi. Mira. Casi no. Plato limpio. Casi no me gustó. Ni modo, pero es que me estoy cuidando mucho. El sabor de flipi.